Hola, 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 hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué dijeron? ¿Ya se libraron de mí? Pues ¿qué creen? Que no. Aquí seguimos, seguimos en pie, seguimos en lucha, seguimos aquí dándoles lo que se merecen chicos y como ustedes se merecen lo mejor, no se olviden de la rifa, no se olviden de la rifa chicos, ya quedan muy pocos boletos, así que acérquense a las instalaciones del Che Toys, mándenme un mensajito y acordamos para vernos para la compra de su boleto. Recuerden que los boletos solamente los estoy vendiendo yo chicos, nadie más los está vendiendo, igual les había comentado que iba a estar nombrándolos en los videos para que la gente vea quienes están participando, igual los que tengan oportunidad váyanse en la página de Facebook, ahí estoy subiendo la credencial del lector de la persona o la cédula o el pasaporte de la persona para que pues vean que todas las personas que están participando son legales. Ahí en la rifa, en la cláusula también vienen las reglas del concurso y hay una regla muy importante chicos que yo se las puse como tentapié. La figura se la va a ganar la última persona que saque de la urna, ¿cómo va a ser esto chicos? Voy a poner un pizarrón y en ese pizarrón voy a anotar boleto por boleto, sí boleto por boleto para que vean los nombres de todas las personas. Y tú que compraste el boleto veas que tu nombre está siendo depositado a la tómbola, todo eso se va a hacer en el en vivo del video de la rifa, ¿va? Y las últimas 7 personas, las 6 primeras que salgan, esas se van a ganar un premio de consolación. También por ahí me han preguntado, oye Charlie, ¿qué va a ser el premio de consolación? Les puedo decir que el precio del costo de la figura o del paquete que se van a llevar es más caro que lo que están pagando del boleto. O sea, al final del día esas 7 personas van a recuperar el costo de su boleto. Y la última persona, en este caso la séptima persona, es la que se va a llevar el Sentinela Hasla. ¿Ok? La neta es que quiero que salgan todos para que aquí no haya temas de que, oye Charlie, es que yo participé y no salí. No, todos tienen que salir, todos tienen que estar presentes en el en vivo ese día y ahí tienen que ver su nombre. Yo en el pizarrón voy a ir descartando a la persona y al final solamente se va a quedar 7. Yo cuando meta los papelitos a la urna voy a ir dando nombre por nombre para que también vean que entraron. Y todo esto es muy legal. Recuerden que el boleto tiene una parte que yo me quedo, ¿va? Así que yo les voy a nombrar a los primeros 4 que van a entrar a la rifa y así posteriormente les voy a estar anunciando a los que van a estar entrando en la rifa. Igual, voy a hacer un grupo de WhatsApp y ahí vamos a ir anunciando las personas que van entrando en la rifa, ¿vale? A los que se preguntan, ningún familiar mío, ni mi mamá, ni mi abuelita, ni mi gemelo, ni nadie va a participar cercano a mí. Ni chicos de mi staff, ningún chico de mi staff va a participar. Todo esto es para coleccionistas y obviamente hay requisitos. El requisito principal que se les pidió fue el boleto con una tarjetita que se les está dando con la foto de su colección y esa se estará publicando con su copia de credencial y obviamente con la copia de su boleto. Así que todo va a ser muy transparente. Les voy a dar los nombres. El primero es Juan Carlos López Cruz. Juan Carlos, hermano Juan Carlos, mucho tiempo de conocerte, una maravillosa persona, esperando que tengas mucha suerte, mi hermano. Por acá tenemos a Brian Cabicio, hermano, igual, un gran amigo, un gran cliente, igual, hermano, te deseo la mejor de las suertes y éxito en esta rifa. Por acá tenemos al que sigue, Daniel Pedromo, mi hermano, un gran amigo también, un gran cliente, hermano, esperando que tengas mucha suerte y aquí está tu boletito, ¿vale? Estos boletitos yo los voy a guardar y los voy a meter en la urna hasta que se haga la rifa, ¿va? Por aquí tenemos a Max Arturo Díaz Solís. Max, te deseo mucha suerte, hermano. Por ahí, la neta, se te estima, se te quiere y pues vas también para la rifa. Estas son las primeras cuatro personas, los primeros que se aventuran a hacer este paso de suerte, deseando que los cuatro tengan mucha suerte. Así voy a estar anunciando a los demás. Además, se van a estar guardando, eso sí, se van a estar guardando, porque deseo de todo corazón que en el momento de la rifa se vea todo lo más transparente posible. A los que tengan dudas del concurso, vayan a la página de Facebook, ahí viene toda la información, ahí está una imagen con todos los requisitos para participar. No se les olvide dejar su like en la página también, aprovechando ahí, ahí también nos siguen, por favor. Y cualquier cosa, pues quedo a sus órdenes. Sin antes, quiero mostrarles a alguien que está aquí abajo de mí, chicos, esta es la figura que se van a llevar. Si se podrán dar cuenta, es un figurón, chicos. No lo pueden dejar escapar, quiero que se lo lleven a su casa, quiero que le den un buen hogar. Les voy a dar la vuelta para que vean la chulada de figura que es. Chicos, no lo dejen escapar, chicos. Neta, créanmelo, se lo merecen. Yo creo que es un gran regalo por parte de nosotros y deseo de todo corazón que se lo lleve una persona que lo quiso, que lo buscó, que quiso hacer preventa, que no alcanzó. Que se lo querían vender en veintitantos mil pesos. Chicos, pues aquí no le va a costar eso, ¿vale? Esperando que todos tengan suerte, todos los participantes, los veo. Voy a hacer un grupo de WhatsApp con ustedes para que vayan viendo cualquier duda, cualquier cosa. También ahí me bombardeen con sus dudas. Chicos, no lo dejen escapar, ¿va? Se los dejo. Cuídense mucho. Recuerden, si es coleccionable es el Chetoy, si es el Chetoy, si es coleccionable, ¿va? Un gran abrazo, un gran saludo. No se olviden de suscribirse a la página. Déjenme en su me gusta, déjenme en su like. Se les quiere. Bye. Adiós. Adiós.